El déficit fiscal para 2021 jamás debe exceder el 1.5% del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, el presupuesto de gasto de 2021 jamás debe exceder 75 millardos. Para el efecto, es indispensable eliminar asignaciones a los Consejos de Desarrollo, que tienen como destino los bolsillos de diputados, alcaldes, gobernadores y narcocontratistas, que únicamente utilizan las obras que les adjudica el Estado de Guatemala para lavar su dinero, dinero que proviene del narcotráfico. Debemos confeccionar un programa riguroso y radical para eliminar el 24% de plazas fantasmas, que existen en todas las instituciones del Estado, que representan un robo descarado de 588 millones de quetzales, y declarar lesivos a los intereses del Estado los pactos colectivos con los sindicatos, fundamentalmente los de los Ministerios de Educación y Salud, y sobre todo los del Congreso de la República, que carecen de justificación alguna. Hay que cerrar el Ministerio de Desarrollo, que solo es un instrumento efectivo para robar 7.6 millardos de quetzales al Estado de Guatemala. Debemos de reducir el presupuesto del Congreso, que supera escandalosamente los mil millones, es decir, un millardo de quetzales. Hay que reducirlo en 60%. Debemos eliminar lo que se pretende recetar el Congreso, por 155 millones adicionales, además de los 13 millones destinados para la SEM. Institución superflua de la que Guatemala debe desligarse con urgencia, y debemos de suprimir los asesores del Estado y de todas las instituciones del Estado, el reglón 029, por superfluos, accesorios y totalmente prescindibles. Debemos dejar de pagar indemnizaciones ilegales a funcionarios, cuyos períodos fijos simplemente fenecen, terminan y ellos jamás han sido ni serán despedidos. Debemos eliminar del presupuesto 1.7 millardos asignados al Estado Geográfico de Obras, que incluyen obras en aldeas fantasmas, como fue el caso de la Carritera, que se construyó y pavimentó para llegar al spa de la exdiputada Delia Bach, en base a un municipio que jamás ha existido en Guatemala. Pues en conjunto, todos esos asuntos terminan por llenar los bolsillos de las ONGs y las empresas de los diputados. A todos los dignatarios, a los funcionarios, a los empleados del Estado, que ganan arriba de 15 mil quetzales, comenzando por el propio presidente Alejandro Yamatei, sus ministros, las altas cortes, el presidente, la Junta Directiva, los presidentes de comisiones del Congreso, los miembros de la Comisión de Energía Eléctrica, que se reduzcan sin contemplaciones sus sueldos, salarios y dietas, sus bonos, al menos en un 30%. El Tribunal Supremo Electoral debe cancelar el pago inmoral y servil de la deuda política por más de 82.2 millones a los pestilentes narcopartidos políticos. Y más bien, debe proceder con agilidad a cancelarlos. Mientras no se reforme la Ley de la Contraloría de Cuentas, de suerte que esta entidad pueda garantizar su autonomía, independencia financiera y política, y por lo tanto pueda jugar el papel que le corresponde, de contrapoder eficaz, y esté en posición de exigir indispensable y rigurosa rendición de cuentas, y la transparencia del Estado y sus instituciones, debemos cerrarla. Debe ser cerrada sin demora, pues solo sirve de tapadera y de alcahueta de la desvergonzada e incesante corrupción. Corrupción exponencial que los ciudadanos observamos perpélejos todos los días. El cierre de la superflua, ineficaz, accesoria, alcahueta contra la Orilla General de Cuentas representaría otro ahorro de 856 millones de quetzales que hoy día despilfarramos sin sentido alguno. De verdad, en serio, digamos no al robo, no al despilfarro, no a la corrupción, y más aún no a la impunidad. ¡Basta!